En medio de la calurosa tarde que se registró hoy en la capital de Cesar, un sismo sacudió a los vallenatos. Algunos sintieron y escucharon un estruendo que tuvo una magnitud de 2.9 grados cuyo epicentro fue Valledupar. Este temblor de tierra es el primero que se da en la ciudad en medio de la pandemia por el COVID-19. Varios valleduparenses quedaron atemorizados porque en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus deben enfrentarse a una serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco y repentino de las capas internas de la tierra.